Música Álvaro Virne es el director de Obras Municipales, hablamos de la DOM, quien tiene una enorme responsabilidad, le decía fuera de cámaras que le tocará casi instalarse en el oriente del país. Director, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días Marisol, un saludo, feliz inicio de semana a toda la gente que nos ve por la señal de Canal 10. Y es un gusto siempre estar aquí informando de todos los proyectos que la Dirección de Obras Municipales estamos realizando a nivel nacional. ¿Cuál será el trayecto de esta carretera? La inversión que es sumamente importante, si podemos hablar de tiempos para la construcción y si esto ya ha iniciado. Sí, el proyecto ya se inició, el presidente lanzó el inicio el jueves pasado, ahí estuvimos con el presidente bajo el agua, estuvo dándole esta noticia a la población de todo lo que es los municipios de Chirilagua y Jucuarán. Esta calle tendrá, el proyecto tendrá, son 13 kilómetros de construcción de calle, que va desde la playa El Cuco hasta la playa Punta Mango. Esto inicia en el municipio de Chirilagua y termina en Jucuarán. Es un importante proyecto porque es parte de la estrategia de nuestro presidente de lo que es Surf City. Esta es la parte, el circuito 2, como lo estaba explicando en su momento. Sabemos que la libertad fue en la fase 1 de lo que es Surf City y ahora nosotros con la Dirección de Obras Municipales vamos a iniciar ya este proyecto importantísimo que será la fase 2 de Surf City que es Oriente. O sea, ahorita ya toda la estrategia de turismo se va para Oriente. Esperamos que, como lo decía el presidente, el éxito que hemos tenido en lo que es la libertad y todas las playas de la libertad, el Sonte, el Sonsal, todas las playas que sabemos lo que es el Surf City y todo lo que hemos estado viviendo todos estos años de lo que es esta estrategia de turismo. Hoy nos vamos a trasladar para el oriente del país para iniciar esta obra. Es un proyecto grande que la Dirección de Obras Municipales va a iniciar, que ya inició los trabajos de terracería. Son 41 millones los que vamos a estar invirtiendo, que es el mejoramiento de toda la calle. Son 13 kilómetros, que esta es la fase 1 del circuito 2, porque tenemos también la fase 2 que va a ser desde Punta Mango hasta la playa del Espino, que es el otro proyecto que el presidente mencionó. Pero ahorita se inició lo que es la fase 1, que es la playa de Punta Mango hasta el Cuco. Son 41 millones. Vamos a estar generando 600 empleos directos, más de 1.200 empleos indirectos. La carretera va a constar con dos carriles. Llevamos también una ampliación para ciclovías, lleva aceras. Vamos a tener luminarias LED en todo el trayecto de la carretera. Todo lo que es el cableado eléctrico, el cableado de telefonía, también va a ser subterráneo. Va a ser totalmente un proyecto moderno dentro de esta calle, como lo estábamos viendo en los videos, que es una calle totalmente de tierra, de lodo. Ese día estábamos en eso, bajo la lluvia. Sabemos lo que la gente ha estado sufriendo durante tantos años en estos inviernos. Es por eso que el presidente lo mencionaba. Es importantísimo dar este tipo de proyectos. También se mencionaba que el proyecto no solo va a ser el tema de la calle, porque, como les decía, también el proyecto lleva siete pasos de puentes, obras de paso, que son importantísimas también para lo que hablábamos en ese día, porque la gente en invierno nos decía que quedaban atrapadas en ciertos puntos del trayecto, de los 13 kilómetros. O sea, no tenían salida en los inviernos por los pasos de los ríos. Entonces, este proyecto lleva siete puentes que van a hacer completamente renovar todo lo que es el trayecto de lo que es este trayecto de la Playa del Cuqueo hasta Punta Mango. Director, todos sabemos, todos los salvadoreños sabemos que el concepto de Surf City para tener un impacto en el tema turístico, que es tan importante para la economía de las familias salvadoreñas. Pero la necesidad de una calle siempre ha existido en ese lugar. Hablamos de 13.6 kilómetros que conectaban, si no me equivoco, usted me corrige, tres departamentos, 11 caseríos, y nunca se hizo nada por décadas por mejorar esa calle, si no es con un afán turístico, porque desconocían, no lograban dimensionar, pero con solo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona. ¿Jamás se intervino en 30, 40 años a esta zona por todos los alcaldes y todos los gobiernos de estos años? No, lo que estábamos presenciando ese día, pues que la población nos decía que eran promesas que habían realizado, pues había personas que nos decían que el proyecto dentro de los presupuestos de las alcaldías estaba hasta realizado, y cuando ves en el terreno, nunca fue verdad, la verdad que la gente prometía, los gobiernos pasados prometían, pero nunca se realizaban este tipo de proyectos. Es por eso de que se le está dando la importancia, como el presidente lo decía, vamos a estar beneficiando a más de 875 habitantes de los caseríos El Bajío, El Tempiscal, Conchahuita, El Toro, El Majahue, El Carrizal, Agua Fría, El Alambre, Huaycumé, Ojos de Agua, esto, como lo estaba mencionando, son varios caseríos, más de 11 caseríos los que van a estar beneficiados por este proyecto, por este proyecto que de verdad les cambiará la vida, ya con una calle totalmente nueva y moderna, también importante, como lo mencionaba la ministra Morena, que se va a cambiar la imagen de playas como el cuco, las flores, la vaca, el toro, que son playas de surf, sabíamos que hay más de 30 lugares donde se puede surfear, pero hay cuatro que son a nivel mundial, que son playas de verdad importantes, que nunca se habían, quizás nunca se habían potenciado como el presidente lo está realizando en todo lo que son las playas de El Salvador, como él decía, nosotros no prometimos playas, porque las playas siempre han existido, lo que se ha prometido como gobierno es esta estrategia tan importante de apostarle a todos los lugares lindos que tiene este país para el turismo, y es por eso que todos estos años hemos estado disfrutando de la llegada de tantos turistas, ya sea nacionales, internacionales, y esta va a ser como el inicio de potenciar todo lo que es las playas del oriente del país. Esto, como te decía, es un proyecto enorme, integral, verdad, porque también, como nos lo ha pedido el presidente, todos los proyectos de la dirección de obras municipales no solo son llegar al lugar, arreglar o construir la calle como se va a hacer en este momento, sino que tenemos que trabajar de una forma integral, es por eso que vamos a estar también construyendo la unidad de salud comunitaria de Jucuarán, el centro escolar del caserío Agua Fría, del cantón El Zapote, el centro escolar del caserío El Carrizal, también del cantón El Zapote, el complejo educativo Alicia Cisneros de Celayandía, del caserío El Majahue, y como te decía, van a tener siete puentes completamente nuevos, y la carretera también va a estar en una construcción, como te decía, con ciclovías, con aceras, con iluminación, con todo el cableado subterráneo, más de diez paradas de buses, también vamos a tener miradores para que la gente tenga donde poder llegar y estar visualizando las bellezas de estas playas, y esto es parte de lo que el presidente que está generando en todo el oriente del país, sabemos que el oriente no fue tan, o no lo vieron en las administraciones pasadas, con la importancia que este presidente Nayib Bukele lo está haciendo, es por eso que tenemos proyectos grandes como el Bypass de San Miguel, estamos trabajando con la dirección de obras municipales, tenemos ya más de 30 o 35 proyectos en el oriente del país, importantes como lo son el Plan Nacional de Bacheo, estamos en la unidad de salud de Yamabal, te puedo mencionar bastantes proyectos, pero este va a ser el proyecto más importante ahorita, como lo que es para lo que es Sur City, en la fase 2, y como dirección de obras municipales, vamos a estar desarrollando estos 41 millones de 13 kilómetros, que son la primera fase de lo que el presidente lanzó el jueves pasado. Una calle de doble carril, que creo que es lo más importante en esta zona, director. Es correcto, va a tener dos carriles, pero aparte de eso va a tener lo que son las ciclovías, para que la gente, los turistas, se puedan transportar, también los habitantes de toda la zona, en Sol y una ciclovía segura, y algo que casi que en todas las calles rurales del país no tenemos aceras, esta calle va a tener todos sus drenajes completos, las aceras, como les decía, e importante también lo que es la iluminación para que la población tenga ya una verdadera calle en estos municipios. Esto va a traer un desarrollo enorme para lo que es el municipio de Jucuarán y Chirilagua, porque son proyectos de una inversión bastante grande, que eso es lo importante que tenemos que estar realizando, es lo que el presidente nos ha pedido como dirección de obras municipales y es lo que ya iniciamos, la terracería ya se está trabajando y esperamos que el proyecto lo vamos a estar finalizando en 18 meses, esperamos que esto sea de llevarlo a una finalización exitosa para que la gente de verdad pueda ya estar disfrutando de este proyecto tan grande. Y escuchar que usted nos menciona 18 meses sin duda, llenará de muchísimo entusiasmo a los habitantes de la zona oriental y a los que deseamos visitar esta zona y que en el pasado no lo hacíamos por las condiciones de la calle. Sí, la verdad que es, como te decía, un proyecto enorme, es grande el tema de los siete puentes, es complejo el proyecto, pero lo vamos a estar realizando, ya se está coordinando también la ministra Morena mencionaba de que la gente del lugar también quiere reunirse con los empresarios hoteleros y toda la gente que tiene negocios en la zona, quieren estar pendientes de cómo se va a ir desarrollando el proyecto para que no tengamos ninguna dificultad de tránsito en la zona, para que toda esta gente pueda estar disfrutando de lo que son todo el tema del turismo, mientras nosotros estamos construyendo de una forma ordenada y que no estemos tampoco interrumpiendo el paso de la vía, sino que vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio de Turismo, en coordinación con todos los empresarios y con todas las comunidades de la zona para que este proyecto fluya y que vaya trabajándose de la mejor manera. Son 25 hostales, hay más de 10 hoteles y sin duda esto vendrá a dinamizar la economía de la zona, genera mucho más empleos para habitantes del lugar y esto se convierte en un derrame económico. Sí, la gente, de verdad, los empresarios, cuando por primera vez llegamos al lugar, prácticamente ellos lo que nos pedían era que arregláramos, que reconstruyéramos las unidades de salud, que reconstruyéramos las escuelas, o sea, es lógico que tenemos que iniciar también por lo más importante, que son todas estas escuelas que están en esta zona. La unidad de salud es algo importantísimo porque, como nos decía la gente, que cuando están en invierno hay lugares donde ya no puedes salir del lugar por el tema de estos siete pasos que tenemos de ríos. Y la unidad de salud también estaba totalmente, como se llama, en el olvido. Entonces esto es importante porque el tema de reconstruir escuelas, unidades de salud en la misma zona donde se está generando este proyecto tan importante es parte de los proyectos integrales que el presidente siempre quiere realizar. Pues no vamos a estar construyendo, como te decía, las calles y todo lo demás y vamos a estar dejando escuelas y unidades de salud en un mal estado. Pues no podemos ver de esa forma, sino que tiene que ser un proyecto totalmente integral y trabajando también de la mano con los dos alcaldes de Jucuarán. En verdad, hemos estado, ya tenemos varias reuniones con él. Siempre está el tema de los proyectos también municipales que el alcalde está priorizando, que todos son en base a desarrollar la zona turística y en beneficio de Chirilagua y Jucuarán, que son los dos municipios que se van a estar desarrollando este proyecto. Ese es uno de los puentes a construir. Ahí lo tenemos en pantalla. Obviamente es el render de cómo será este proyecto. Renders que vamos viendo cómo se van convirtiendo en realidad con el paso a desnivel en la zona de Utila. Así será el proyecto, director, si nos puede narrar un poco de lo que tenemos en pantalla y que esperemos que en año y medio, como usted lo ha señalado, ya podamos estar gozando los salvadoreños. Este es el diseño de lo que hemos estado hablando ahorita. Ahí está uno de los miradores que van a estar presentes, como te decía, la ciclovía. Van a tener sus aceras completas, los dos carriles señalizados. Va a estar con temas de vibradores y todo lo que son los temas de la seguridad vial, de la señalización horizontal que tiene que llevar la calle. Esto es, de verdad, traer una inversión para que el turismo se desarrolle en la zona. Esto es parte de lo que el presidente nos ha pedido para que de verdad empecemos a desarrollar todo el oriente del país con el tema de turismo. De acuerdo. Y qué importante es también mencionar el tema de estas políticas públicas que antes fueron inexistentes y este desarrollo en obra pública. Por ejemplo, la unidad de salud, las escuelas. Desgraciadamente se le quitó la oportunidad a muchas generaciones de poder desarrollarse, de tener mejores condiciones de vida en el oriente del país porque todos sabemos que estuvo abandonada la zona del oriente del país después de una guerra que lo que dejó fueron cientos de fallecidos en el oriente de El Salvador. Se le niega la oportunidad de desarrollo, pero ahora hay que cuidar la salud de los habitantes de la zona. Hay que formar de la mejor manera a estos niños y a estos jóvenes porque serán los que estén en todos estos empleos y al final será el talento humano que es lo que le dará vida y riqueza a cada uno de estos proyectos. Sí, es darle la oportunidad a las generaciones de poder desarrollarse de una forma distinta a lo que hemos vivido, quizás nosotros, de esta generación. Es como un factor común a nivel nacional donde llegamos con los proyectos de la Dirección de Obras Municipales. Prácticamente, te puedo decir, en la delicia Santa Tecla, en San Salvador, en el oriente, en occidente, el trabajo que venimos haciendo con el Plan Nacional de Bacheo y que platicando con los habitantes de los lugares, prácticamente la mayoría nos dicen que en 40, 50 años nunca habían visto que se llegara a arreglar todo lo que es la red municipal, la red vial municipal. O sea, de verdad, es un abandono. Yo mencionaba que son tres décadas, por lo menos, de lo que todo esto ha estado en un total abandono, pero la verdad que la gente nos dice que son más años, son entre 40 y 50 años, lo que la mayoría de gente a nivel nacional nos explica, de que nunca había habido un gobierno que trabajara de esta forma y que llegara a todos los municipios del país. Nuestro presidente Nayib Bukele, que por medio de la Dirección de Obras Municipales andamos realizando las ferias de empleo en los municipios donde la dirección llega con cada proyecto. Esto es una estrategia importante porque es el desarrollo local que nuestro presidente nos ha pedido que llevemos a todos los municipios del país, es dinamizar la economía. Es por eso que cada día antes de los inicios de los proyectos que estamos realizando en los municipios hacemos esta feria de empleo para que la gente del lugar llegue a apuntarse, pueda ser parte de la Dirección de Obras Municipales y de verdad ha sido un éxito. Andamos haciendo esta feria de empleo en Chalatenango, en Cuscatlán, Morazán. Hemos estado ya en bastantes municipios donde los proyectos se están iniciando. Andamos buscando plazas de albañil, de maestros de obra, de caporales, de rastrilleros, de mezcla fáltica, fontaneros, eléctricos. O sea, todo lo que lleva el rubro de la construcción estamos generando este tipo de empleos y la gente se está apuntando, está llegando a los lugares donde estamos realizando esta feria. Como te decía, es importante, para darte un ejemplo, en el Parque Municipal del Refugio, ahí en el occidente del país, se está haciendo el proyecto del parque, la reconstrucción del parque total. Ya llevamos un avance del 70%, pero lo importante de este proyecto es que toditito el personal que está trabajando ahí es del refugio. Eso es lo que nos está pidiendo el presidente, que todos los proyectos que estemos realizando como dirección de obras municipales, la gente del lugar trabaja en los proyectos. Esto es importante porque ya la gente no se tiene que desplazar para el trabajo. O sea, es salir de tu casa, trabajar en tu propio municipio, ser parte de la reconstrucción del municipio. Es algo bonito para la gente, aparte de tener un empleo seguro. Es algo que de verdad vamos a tener un éxito en lo que es el desarrollo local, porque estamos generando estas oportunidades para toda la población. Hasta ahorita, como te decía, hemos visitado seis municipios en Chalatenaco, en San Ignacio, La Reina, Las Flores, San Miguel de Mercedes, Dulce Nombre de María, Las Vueltas, en Cuscatlán, estuvimos en Santa Cruz, Analquito, en Morazán, estuvimos en Guatajagua, Chilángel, Rosario, Sociedad, San Carlos, San Isidro, San Fernando, en San Miguel estuvimos en La Cabecera, en San Antonio del Mosco, en Unión también estuvimos en Concepción de Oriente, en Usulután, que estuvimos ya en lo que es el proyecto de Punta Mango, también todas estas ferias ya las hicimos para que todas las personas del lugar sean parte de estos proyectos. Eso es una estrategia importantísima que el presidente quiere llevar estas oportunidades a todos los municipios del país y que de verdad sean un beneficio para toda la gente de los lugares donde la dirección esté trabajando, pues, y prácticamente en los 262 municipios vamos a estar generando estos proyectos y estos empleos como dirección de obras municipales. Director, qué ilusión nos da, sin duda, hemos visto la transformación y no voy a dejar de insistirlo, en el Centro Histórico de San Salvador, vemos a decenas de familias que van, se trasladan a la zona y podemos gozar de toda esta infraestructura, pero sin duda que luego de todo el comercio que estaba en la zona, vemos las calles en un total deterioro y ahora recibimos esta buena noticia que en 120 días podrá ser una realidad, una transformación total en toda la red vial. Así es, ayer domingo iniciamos los trabajos en lo que es la recuperación vial de 45 arterias en el Centro Histórico, es parte de, bueno, y las zonas aledañas, no solo el Centro Histórico, como lo dijo nuestro presidente, esto es un proyecto importante porque no solo es la recuperación de la red vial, sino que también forma parte de lo que es la recuperación de nuestro Centro Histórico, algo que se inició en el 2015 cuando el presidente era alcalde, fue alcalde y estuvimos trabajando en todo este desarrollo de la reconstrucción de las tres plazas, de la Morazán, la Gerardo Barrio, la Libertad, los corredores que se hicieron, todo el cableado subterráneo que se hizo. Bueno, ahora con el alcalde Mario Durán se le está dando seguimiento a este proyecto, que es una visión de nuestro presidente. Hoy, ayer iniciamos ya los trabajos de la recuperación, vamos a estar trabajando en la primera avenida norte y en la tercera avenida norte, cerca o a la par del moderno mercado Ula Ula, que es otro proyecto del alcalde Mario Durán, importante ya tener este mercado funcionando para que la gente pueda tener un lugar seguro donde trabajar y donde vender. Estaremos trabajando por 120 días en la zona, es una inversión de 1.9 millones de dólares los que vamos a estar invirtiendo, más de 2.000 metros cúbicos de mezcla asfáltica los que estaremos trabajando. Y este es parte siempre del Plan Nacional de Bacheo y Recarpeteo, como saben este proyecto lo lanzó el presidente el 5 de enero, y desde esa fecha venimos trabajando en más de 85 municipios simultáneamente, estamos recuperando todo lo que es la red vial municipal del país, en San Salvador ya llevamos un avance del 75%, y como verán pues las personas me lo comentan bastante, que nunca habían visto la verdad este trabajo tan grande, de lo que es la recuperación de las calles municipales, porque no es solo un bacheo, como dice el Plan Nacional de Bacheo, así que prácticamente hemos andado recarpeteando toda la capital, porque de verdad las calles ya no se permitía hacer un bacheo normal, o sea esto ha sido reconstruir la mayoría de calles a nivel de la capital. Para tenerlo claro, director, bacheo sería llegar el boquete, el hoyo que está ahí, ponerle algún tipo de capa y taparlo, y esto se deteriora posteriormente. Recarpeteo es levantar completamente lo que está, que me imagino que es de muchísimas décadas, y poner una nueva capa asfáltica, hay nueva tecnología, se está utilizando materiales que nos aseguren que esas calles van a durar muchísimas décadas. Es correcto, lo que andamos haciendo, como tú mencionas, el bacheo es un mantenimiento que se le da a las carreteras como para que el usuario tenga un confort de no tener este tipo de bache, pero ya en la capital y en la mayoría de carreteras del país, este tipo de trabajo ya no estaba funcionando como debería de ser, entonces lo que estamos haciendo, como lo mencionaba, es levantando, fresando todo lo que es la capa de rodamiento para colocar una capa de mezcla asfáltica nueva. Esto es, como tú lo mencionabas, también estamos ocupando asfaltos nuevos, esto va a tener un tema de calidad que la dirección está manejando en todos los proyectos, es algo que nos va a dar una garantía de un buen trabajo y es parte de lo que vamos a estar realizando. Bueno, en San Salvador ya hemos recarpeteado bastantes zonas de la Miramonte, el Escalón Norte, la Miralvalle, San Benito, la San Luis, San Jacinto, el Salvador del Mundo. Es un proyecto enorme que se está realizando en la capital, pero hoy nos vamos a centrar, pues, o sea, seguimos trabajando en los seis distritos, pero hoy va a unas cuadrillas totalmente aparte de lo que son el Plan Nacional de Bacheo en San Salvador para trabajar en lo que es la recuperación de todo el centro histórico y de estas 45 arterias que vamos a estar trabajando, como se mencionaba, vamos a estar trabajando también de noche para no estar interrumpiendo el tráfico, pero también pedirle a la población que nos tenga paciencia en lo que es el trabajo vial, porque las personas vamos a estar trabajando en la zona, vamos a estar cerrando ciertas calles en ciertas horas para que podamos trabajar tranquilos, pero lo que sí es seguro de que en el momento que abramos el paso de todas estas arterias donde estemos trabajando, las calles van a estar completamente nuevas. Es indispensable, imagino, este trabajo articulado junto al alcalde Durán, obviamente tienen que trabajar las municipalidades, ir conociendo cuáles son las prioridades de cada municipio, en este caso de San Salvador. Es correcto, con Mario Durán hemos estado trabajando, bueno, venimos trabajando desde hace años, desde que estábamos en la alcaldía de San Salvador en el 2015, ahora que es alcalde hemos estado priorizando y llevando todos los objetivos que queremos desarrollar en la capital, Mario nos está priorizando también cuáles son los proyectos que él va a realizar en esta gestión y nosotros como Dirección de Obras Municipales, siendo el brazo técnico de todos los municipios, vamos a estarlo acompañando. Este plan nacional de bacheo y recarpeteo es un proyecto grande que el presidente le está dando a los 262 municipios, pero como sabemos la capital es parte importante de nuestro país, siempre es el corazón del Salvador y por eso vamos a estar interviniendo todas estas avenidas y estas 45 calles que vamos a estar reparando en todo lo que es el centro histórico. Bueno, ya conocimos este megaproyecto que se va a realizar en la zona oriental de nuestro país que es un sueño sin duda para toda la población de la zona oriente que es Surf City, el circuito 2 de Surf City y también ya hemos hablado de cómo también se van a impactar las unidades de salud, los centros escolares de este lugar. Hemos hablado de cómo se intervendrán estas 45 arterias del centro histórico de San Salvador, pero yo quiero también que hablemos de cuando ocurren situaciones en ciertas colonias, por ejemplo, una colonia San Rafael en Soyapango, donde tenía un problema de muchas décadas y finalmente se ha llegado y se ha reparado. Si nos puede contar al respecto, por favor, Álvaro. Sí, este tema de la colonia San Rafael fue una petición de la comunidad que le hizo al presidente, o sea, le estuvieron por redes sociales mandando videos de los problemas que tenían en el invierno. La verdad que la calle era una quebrada prácticamente de escorrentía superficial de lo que es las aguas lluvias. Es por eso que el presidente nos mandó como Dirección de Obras Municipales a intervenir esa calle inmediatamente. O sea que prácticamente al siguiente día ya estábamos con las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales arreglando y empezando el trabajo de esta calle en la colonia San Rafael. San Rafael son 700 metros lineales, estamos trabajando desde la base y su base estuvimos con un suelo cemento de 30 centímetros, después vamos a colocar, bueno, ya estamos colocando lo que es la carpeta de rodamiento, son 7 centímetros también de capa de rodamiento. El proyecto ya lleva un 90%, esperamos estarlo terminando pronto porque ya estamos finalizando lo que es la colocación de la mezcla y ya solo estamos trabajando en drenaje porque también estamos haciendo obras de protección, de mampostería, muros de contención y todo lo demás para que tengamos unos buenos drenajes en esta calle que también nos garantice la durabilidad de los trabajos que estamos haciendo. Un saludo especial para los habitantes de la colonia San Rafael en Soyapango y quisiera que me contara la cantidad de trayecto que se está interviniendo, tengo entendido 700 metros lineales, director. Sí, son 700 metros lineales los que lleva, también tenemos varios pasajes en la zona que se están interviniendo, como te decía, esto es un proyecto que como trabaja el presidente, él reacciona a lo que la comunidad le pide y nosotros como dirección de obras municipales también reaccionamos inmediatamente y la gente está bastante contenta, pues nos decían que de verdad, como te mencionaba, son 40, 50 años de que este proyecto nunca se había realizado, también la alcaldesa, la doctora nos mencionaba que en papeles se había realizado el proyecto pero en el terreno no era cierto, la gente ahí nos mencionó también de promesas de todas las administraciones anteriores y nosotros en un par de semanas que el presidente nos mandó a realizar esta obra y prácticamente ya la estamos terminando. O sea que para todas las personas de la San Rafael y bueno, el municipio de Soyapango también que estamos con el Plan Nacional de Bacheo, hemos intervenido bastantes lugares como las Margaritas, la Campanera, los Santos, son colonias con bastantes habitantes y ya estamos recuperando toda la red vial también del municipio de Soyapango, pero este es un proyecto importante para la gente de la colonia de San Rafael. Álvaro, hay un común denominador, ahora que usted menciona a la alcaldesa de Soyapango, conocemos la historia de San Salvador y lo que también hablaba de la zona oriental de nuestro país, que los proyectos están en papel, los proyectos en algún momento han estado con un presupuesto asignado, estos presupuestos han salido obviamente del pago de impuestos de los habitantes de la zona, pero ¿qué ha pasado con estos fondos? ¿Será ese el mal manejo que hacían los alcaldes en el pasado y por lo cual se tomó la decisión que naciera una dirección de obras municipales porque los proyectos no pasaban de papel? Eso es la visión del presidente, sabíamos de todos los problemas administrativos que se estaba teniendo a nivel municipal por este tema que la misma gente nos está mencionando porque ahorita que estamos llegando a la mayoría de los, o a todos los municipios del país, todos nos mencionan, como te digo, 40 años de que se había prometido todos estos proyectos y la verdad, los mismos alcaldes nos dicen en papeles, estaban realizados, o sea, tenemos los proyectos finalizados en 100% y en el terreno, es mentira, o sea que... Pero esos son claros casos de corrupción entonces, Álvaro, porque si los fondos han salido de las diferentes alcaldías y no se han ejecutado las obras, no han logrado desaparecer las calles. Eso es lo que tenemos, esa es la realidad de nuestro país, es por eso que el presidente creó la dirección de obras municipales y en la mayoría de las alcaldías estamos encontrando este tipo de procesos que nunca se dieron, o sea, es algo que de verdad la gente nos dice de que no se realizaron los proyectos, nosotros como dirección de obras municipales y lo que ha pedido el presidente es que devolvamos todos los impuestos en obras, que es lo que andamos haciendo a nivel nacional, andamos en el terreno todos los días en todos los municipios del país para que estas obras de verdad lleguen y que la gente de verdad esté viendo ya lo que es el desarrollo local de todos los municipios del país. Nos quedan pocos minutos para esta entrevista, Álvaro, conocer a qué otros proyectos estarían llegando en los próximos días. Sé que están trabajando en todo el territorio, pero ¿dónde pueden estar los habitantes pendientes del inicio de sus obras para esta semana o para la próxima semana? Es importante que vamos a estar iniciando una cantidad grande de proyectos de calles a nivel nacional, aparte del Plan Nacional de Bacheo, estos ya son proyectos que los alcaldes han priorizado, vamos a estar visitándolos con estas ferias de empleo, como te decía, vamos a estar días antes en todos los parques centrales de los municipios, estamos llevando también perifoneo para que la gente sepa cuándo vamos a estar con estas ferias de empleo, hacemos un llamado a las personas de todos los municipios que lleguen a visitar estas ferias de empleo, que es algo importante porque es el desarrollo local el que estamos llevando a todos los municipios, como te decía, vamos a estar trabajando una cantidad bastante grande de proyectos de calles a nivel nacional en todo lo que es el oriente, el occidente del país, es proyectos que los alcaldes han priorizado, ya estamos por iniciar estos proyectos, es por eso también que estas ferias de empleo nos está dando la capacidad de estar formando ya cuadrillas de la dirección de obras municipales para trabajar directamente estos proyectos, entonces esperamos o hacemos un llamado a todas las personas que estén pendientes porque los vamos a estar visitando primero con las ferias de empleo y segundo con los inicios de los proyectos. Gracias Álvaro y felicidades por este gran proyecto que se está realizando en el Centro Histórico de San Salvador y por ese sueño para la zona oriental de nuestro país, estoy segura que muchos hermanos de nuestra diáspora estarán ya queriendo preparar sus vacaciones para dentro de año y medio poder gozarlas aquí en nuestro amado El Salvador que ha esperado tanto por estos proyectos. Gracias, feliz semana. Muchas gracias a ustedes.